hola mi gente mi gente linda hermosa cómo están yo como siempre saludándolos de aquí de mi cocina personas lindas hermosas mire ahorita yo le voy a hacer un sencillo vídeo rápido que lo pueden hacer ustedes rápido cuando ustedes quieran preparar algo rápido yo es lo que voy a hacer hoy unas deliciosas chuletas de puerco aquí están mire lo tapó porque por las moscas a ver que hay muchos muchas moscas aquí de este lado y le voy a hacer una rica salsa de tomatillos con cuatro chiles porque este salen a veces muy picosos aquí está una rica salsa para acompañar las chuletas que les estoy con comentando de este lado están las chuletas aquí están muy muy hermosas tan también bien buenas para comer las chuletas de puerco con la salsita que voy a hacer de tomatillos y chile verde y lo voy a acompañar también con un arroz blanco aquí está el arroz esta es la medida que voy a hacer yo un arroz blanca que va a llevar la voy a preparar con tocino aquí tengo el tocino de este lado ay dios así que se vea este es el tocino que va a llevar el arroz blanco que voy a hacer el arroz va a llevar nada más dos ajos aquí están mire dos dientes de ajo grande con un pedazo de cebolla y el tocino que le voy a poner la salsita también va a llevar sus dos no un dientito perdón de ajo y un pedazo de cebolla eso va a ser para la salsa le estoy pasando lo de las chuletas de puerco pero estoy pasando otra receta que es lo del arroz que voy a hacer con la salsita que va a acompañar a las chuletas a las chuletas la voy a sazonar con ajo molido y ahí con un poquito de ingredientes que tengo con eso le voy a echar y ahorita les voy a enseñar cómo va quedando mi gente miren aquí está el ingrediente que le voy a poner a las chuletas es un sazonador que trae muchos ingredientes no sé qué tantas cosas traía pero trae de todo trae ajo trae pimienta y más ingredientes que no sé exactamente qué es lo que trae pero esto es lo que le voy a poner yo para que agarre un rico sabor la chuleta si ustedes tienen ese ingrediente pongan pero si no pues pueden ponerle ajo molido como ustedes quieran yo porque lo tengo se lo voy a poner pero si no lo tuviera iba a moler ajo molido así de mero original y se lo iba a poner esta chuleta está demasiado grande así le voy a poner bien para que tenga un rico sabor esto le da un sabor delicioso bien rico haganlo para que lo prueben y vean lo que como sabe de rico de delicioso mi gente miren aquí ya tengo los las chuletas ya las voy a empezar a freír aquí está aquí la voy a poner en el sartén así le cabe otra de este lado está chico mi sartén le voy a poner nada más dos bueno así se está viendo la chuleta verdad acá de este lado está la ya la chuleta friéndose escupo dos chuletas a mi sartén y así las voy a ir friendo con lumbre un poquito media baja no muy alta para que se cojan bien cocidita y yo se las sigo mostrando ahorita a ver como quiera mi platillo mi gente linda hermosa miren ya este ya voy a emplatar lo que les había pasado la chuleta con arroz y tocino aquí está la chuleta y de este lado ya está mi plato con arroz y tocino y ahí es donde voy a poner esta rica chuleta miren doradita y suave está así este suave no está dura como saben estar otras así ahí está así es como está quedando mi plato su tenedor y también le voy a pasar la salsita aquí está la salsita que les comenté miren es tomatillo asado ahí está ni se ve aquí tomatillo asado chile asado y con un poquito cilantro pedacitos de cebolla medias martajadas y sale una salsa riquísima les garantizo que si la hacen les va a gustar está deliciosa esta salsa de tomatillo con cebolla cilantro bien deliciosa y bien rica esa es la que con esa voy a acompañar mi platillo le estoy pasando la salsa que les había enseñado los chiles y todo les estoy pasando para que no crean que yo este nada más miento ajá aquí está mi platillo de este lado miren este aquí le voy a poner la salsita de este lado ay y me disculpan porque hubo un aire bien feo ahorita y levantó cortina y todo miren aquí va la salsita de este lado y con eso ya es mi platillo completo con la salsita el arroz con tocino y la chuleta de puerco mi gente espero que les guste por favor denme su like toda la vida les pido por favor compartan mi video suscríbanse a mi canal gente linda hermosa se los pido también como un favor y es mi costumbre la que tengo de pedir por favor espero que les guste mi video pruebenlo háganlo para que lo prueben y vean a qué sabe cómo sabe bien delicioso y bien rico me despido de ustedes mi gente adiós próximo video a la tardada